José Torres y Pepe Garza se vuelven a tirar José Torres Usted no es cantante, usted no sabe cantar, usted canta feo, usted no sabe, no es cantante Y es que al parecer su problema entre Pepe Garza y José Torres aún no acaba Ya que todavía se siguen tirando indirectas por sus redes sociales, expresando su molestar Ya que José Torres amenazó a Pepe Garza de soltar unos audios de él diciendo cosas que le pueden afectar Y no se vale don Pepe, usted con el poder que tiene y usted así, la persona que es grande O yo no sé si a usted se le tenga que pagar para que hable bonito de uno y para que apoye Porque a mí nunca me ha querido apoyar, nunca ha querido decir algo bonito de mí ¿Por qué? Porque no le he soltado ni un pedacito de un dólar Yo pensaba soltarle un día, yo pensaba, dije me dan ganas de aventarle unos billetitos para que habla bien de mí Y que me disculpen pero y si sigue él hablando y diciendo cosas así hasta que no Yo sí voy a sacar audios en realidad de lo que grabamos, algo que no quiero decir ahorita Porque no es fácil decirlo Y no solo quedó ahí ya que tuvimos contestación de Pepe Garza Y le dijo que él no tiene miedo de nada ya que lo que está haciendo José Torres es un delito José Torres y la ignorancia caminan alegremente de la mano ya desde hace mucho tiempo Eres un ignorante José Torres porque confesaste un delito muy grave que es grabar a las personas sin su consentimiento ¿Verdad? Entre ellas a mí dices tener audios o no sé si videos Saca lo que quieras brother Empezando que es un delito no tengo nada absolutamente que me asuste de lo que ya haya podido platicar contigo Que se haga público Lo que sí sucede es que pues pones sobre aviso a cualquier persona que pretenda hacer un negocio contigo O una amistad o un romance de que pues los estés grabando y después vayas a amenazar con publicarlos ¿Verdad? Eso también es otra cosa Hasta el momento es lo único que se sabe de su problema que tienen Déjenme saber en los comentarios que les pareció el video Yo soy Diego A y nos vemos en un próximo video aquí en los 3 carnales